Y la creciente densidad de población y por ende la demanda de más entornos urbanos ha provocado una serie de cambios ambientales en los ecosistemas, incluso hemos visto también pumas caminando por las calles, coyotes en plenos parques también familiares, osos en piscina con una mayor frecuencia. La pregunta aquí es, ¿qué necesitamos replantearnos y por qué? Hoy el ambientalista Alfredo González se encuentra con nosotros para hablar más de esto y darle respuesta a esas preguntas. Muy buenos días, bienvenido Alfredo. Buenos días. Hablemos de esto, ya escuchábamos incluso la parte de la calidad del aire, la parte también de cómo los ecosistemas se están viendo afectados. ¿Cuáles podrían ser esos principales factores que alteran nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema? Sí, creo que la forma de vivir que tenemos hoy en día tiene muchos factores que tienen un impacto en los ecosistemas. Creo que lo más reciente probablemente es los fuegos que están pasando en toda California, pero también nuestro consumo. Ahora, hablemos del consumo, no solo del agua, pero de los alimentos. Creo que es importante resaltar aquí que cuando estamos consumiendo nosotros, estamos consumiendo cosas no solo del valle o comida de acá por allá, estamos consumiendo de todas partes del mundo. Entonces, el impacto que nosotros tenemos como seres está teniendo un impacto alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que esto está relacionado al crecimiento urbano? Y específicamente con la situación que tenemos hoy día, que nos faltan casas. Si preguntas a gente que está en el sector inmobiliario o real estate, te van a decir, faltan casas. Entonces, creo que hay personas que están tratando de acelerar ese proceso de construir casas, pero a la misma vez creo que es importante resaltar que cuando construyes casas, también estás tomando ecosistemas de otros seres vivientes, animales o flora y fauna. Y entonces, los estás desahogando, ¿no? O sea, no tienen dónde vivir, no tienen dónde estar. Entonces, no hay ninguna sorpresa cuando veas un oso en una piscina. No tengas una sorpresa cuando haya estas situaciones, ¿no? Y vemos también a los coyotes bajar. Entonces, estamos viendo todavía esas secuelas, por así decirlo, de cómo la mancha urbana, el crecimiento poblacional, realmente somos nosotros los que estamos invadiendo su territorio, su hábitat. Y entonces, estas circunstancias, estos hechos, realidades también, ¿pueden magnificar en un momento dado en algún riesgo mayor? Sí, ciertamente lo va a haber. O sea, si nos ponemos enfrente de osos, obviamente que va a haber un riesgo para nosotros mismos, ¿no? Creo que lo importante es meterse en lo que está pasando, ¿no? O sea, hay muchas ciudades que han tratado de adaptar las construcciones que hacen, cosa que también hay espacios para los animales, ¿no? Muchas veces hay todos unos puentes o unos caminos que son exactamente para los animales, cosa que los animales también pueden convivir con nosotros. Entonces, no creo que necesariamente tenemos que verlos simplemente como un riesgo, pero también ver cómo es que construimos nuestros centros urbanos, cómo es que construimos nuestros hogares, cosa que también hacemos un espacio para los pajaritos, un espacio para los coyotes. Entonces, de esa forma también involucrarnos, ¿no? Y en esa parte de involucrarnos más, ¿qué nos hace falta hoy en día para minimizar entonces ese impacto que le estamos provocando al medio ambiente, al ecosistema? Sí, es una cosa muy importante de resaltar aquí porque creo que tenemos que educarnos de cómo es que estamos, hemos cambiado como una sociedad de cuántas cosas necesitamos. Póngase a pensar, anoche cuando estaban en su celular chequeando qué es lo que necesita su hijo, o su hija, su prima, probablemente han entrado a Amazon, han ordenado algo, anoche yo ordené algo, ¿no? Pero tienes que ser muy consciente del impacto que estás teniendo cuando ordenas algo, porque ahora no somos tan conscientes, ¿no? Solo apretamos un botón y en dos o tres días, ¿qué aparece? Tu paquete con papel, con plásticos, en la puerta de la casa, y no has hecho, no has movido casi nada, ya pasó todo. Entonces, esa decisión que tomamos de uno, dos, tres segundos, realmente tiene un impacto muy grande, ¿no? Y cuando hay ese impacto muy grande, es decir que hay un montón de árboles que han sido cortados en Brasil, es decir que ha habido un montón de flores que han venido de Ecuador, es decir que, entonces, cada segundo que estamos tocando ordenar, ordenar en nuestra tienda favorita, creo que tenemos que tomar un segundo y reflexionar, ¿no? ¿Qué es realmente lo que estamos ordenando? Uno. Y dos, preguntarte realmente, ¿lo necesitas? Y si la respuesta es que de repente lo puedes comprar una cosa usada por Marketplace, por Facebook Marketplace, es una gran opción. Si viene a ser la comida, o sea, crece un poco de comida. Entonces, creo que esas formas tenemos que estar reflexionando como sociedad, como consumeristas, como personas que estamos... Consumidores. Consumidores, que seguimos comprando cosas y no estamos tomando necesariamente esa reflexión, ¿no? Entonces, tomar esa conciencia, hacer esos cambios y también, de alguna forma, entender que nosotros somos los que estamos invadiendo ese hábitat, pero podemos hacer estas pequeñas o grandes estrategias precisamente para equilibrar esa balanza. Exacto. Muchísimas gracias, Alfredo, por estas interesantes respuestas y por venir aquí el día de hoy a Univision 19. Gracias. Y usted, quédese aquí conmigo a 6 con 29 de la mañana. Hacemos...